En la capital provincial hubo excelentes condiciones del tiempo durante este feriado como para aprovechar de los paseos recreativos autorizados desde el municipio pese a que el día amaneció algo nublado e incluso se esperaban algunas precipitaciones en la zona sur. Cientos de vecinos se acercaron hasta la avenida Costanera para caminar un rato, trotar en otros casos o andar en bicicleta disfrutando de una tarde a puro sol misionero. Cabe destacar que esta última actividad no estaba permitida para el día de hoy, sin embargo los inspectores municipales se lo indicaban a los ciclistas cada vez que se acercaban. A diferencia de los pocos que decidieron salir por la mañana, un poco solitarios y respetando el distanciamiento social, en las últimas horas pudo observarse grandes grupos de personas, familias completas con niños y también grupos de amigos, en su gran mayoría utilizando el barbijo y manteniendo la precaución con las demás personas.